bueno dale likes a mis vídeos suscribite a mi canal los tarotistas los brujos los videntes los astrólogos podemos programar a las personas de manera negativa sin querer o a veces a propósito a la persona que me pregunta esto me dice lo siguiente rodrigo puede ser cierto que un tarotista me dijo que nunca ningún hombre me va a amar que nunca me voy a casar que nunca me voy a nunca voy a tener hijos nunca voy a ser madre y ese es un proyecto en mi vida entonces a partir de ahí esto para esto pasó una semana me siento triste me siento deprimida me siento mal pero el tarotista dice que hay que hacer una sanación una sanación de vidas anteriores bueno si usted se deja programar de manera negativa por lo que dicen los tarotistas por lo que dicen algunos tarotista que fue que funcionan en este nivel de conciencia no decirle a una persona nunca te va a ir bien todo te va a ir mal nadie te va a amar no vas a tener hijos no te vas a casar y tu vida más o menos va a ser un fracaso no va a haber ningún proyecto positivo pero si tú haces una sanación conmigo todo va a estar bien entonces esto es programar de manera negativa y tal fue el impacto en esta persona que la persona si una semana está mal primero las cartas de tarot dicen la verdad las cartas de tarot son un manual de la mente de la vida las energías es entender donde uno está posicionado en el universo en este cuerpo tienen un tienen un mensaje profundo las cartas de tarot pero las cartas de tarot en manos de personas que tienen un nivel de conciencia abajo pueden dar como resultado esto que te programen de manera negativa tú tienes todo el potencial para transformar tu vida si está en la oscuridad en luz porque porque la luz está dentro de tuyo la luz no es que sólo digamos está afuera que está adentro uno es luz uno tiene todo el poder lo que pasa que solemos olvidarlo y más cuando nos va mal solemos olvidarlo y nos volvemos vulnerables a creer que todo nos va a ir mal que tenemos una maldición que arrastramos de otra vida y que no amor en esta vida no prosperidad no abundancia etcétera etcétera tú te programas y si tú te programas lo hace realidad porque tú tienes un poder inmenso en tu mente con respecto a crear realidad entonces si una persona te dice todo esto y después te dice hay que hacer una sanación de que sanación puede hablar la persona si está provocando una herida si está provocando dolor si te está programando de manera negativa es como la persona que te crea el problema para después crearte la solución pero esto tiene que saber verlo uno esto no significa que tú vayas a una lectura de tarot y estás con una persona seria y te dice mira esta es una carencia este es un problema esto tiene esta energía ahora hay que trabajar en este asunto para poder superarlo sanarlo elevarse pero no decirte de una manera categórica todo te va a ir mal viniste a este mundo mal estás maldecida y todo el futuro se ve todo oscuro o sea esa no es la manera de hablarle a una persona si es que uno está en el nivel de conciencia de la sanación cuando un brujo o un tarotista le dice algo así a la gente está en el nivel del ego no el de la sanación entonces le propone una solución a un problema que el mismo tarotista está creando ahora podría ser cierto que una persona viene con con tendencias de otras vidas quizá muy oscuras o muy complicadas traer rollos muy pesados de otras vidas puede ser de hecho muchas personas así lo que pasa que el tarotista el brujo debe ser cuidadoso debe ser cuidadoso para inspirar la sanación en la persona para inspirar el poder que quizá está durmiendo dentro de la persona que se despierte y la persona empezar a trabajar sobre sobre su vida no programar de manera negativa la persona como usted viene con una tendencia negativa de otra vida todo le va a ir mal no no amor no prosperidad no abundancia no hijos no casamiento entonces tú derrumbas a la persona y de qué sirve derrumbar a la persona pero es que el tarotista dice que tiene la sanación que esa nación puede haber si uno le hace daño a la persona entonces no se deje programar las cosas que decimos lo que hacemos este trabajo usted tiene que analizarla pensarla entender que usted tiene el poder para transformar cualquier cosa que diga la carta de tarot usted tiene potencialmente toda la energía todo el poder para transformar su realidad ahora si usted le dicen lo peor porque da con un tarotista muy baja vibración y usted dice bueno entonces listo para qué voy a hacer algo si todo me va a ir mal usted se derrumba o usted hace una sanación de este tipo no en este nivel que esa nación puede haber que la persona diga ya está ya te curé las tendencias que tú traes negativa de otra vez yo te digo si vos traes tendencias negativas de otra vida vos tenés que trabajar en un aprendizaje interior eso no se va a sanar con un ritual si vos has venido con mucho ego con mucha falta de perdón y has venido con determinadas características que traes de otra vida porque supongamos hiciste mucho daño en otra vida el proceso de sanación es de aprendizaje no es un ritual que agarramos tu foto que prendemos dos velas eso no va a dar la sabiduría que a vos te ha faltado en otra vida se comprende el punto entonces esa forma de sanar no sirve simplemente la persona ha dicho algo en un nivel de vibratorio muy bajo utilizando una herramienta sagrada como el tarot y propone una sanación que no es sanación entonces el que debería sanar es el tarotista justamente entonces no hay que creer inmediatamente todo hay que intentar encontrar el lado positivo de las cosas digan lo que te digan y tampoco es para que te digan que todo está bien entonces tú dices todo me va bien todo está bien todo está fantástico todo lo que estoy haciendo el tarotista me lo confirmó cuestionátelo vos cuestionátelo porque el ego a veces hace creer que la vida es fantástica y lo que esconde eso es que tu ego no te permite ver que tu vida es catastrófica entonces cuestionátelo a ver puedo ver que quizás las cosas no son con tanto como como me dijo el tarotista yo noto que hay tales carencias que hay cosas que no funcionan bueno voy hacia adentro de mí mismo a intentar entenderlas a ver cómo puedo cambiar las cosas no me cruzo de brazos me pongo a mirar el techo y digo todo me salió bien se ve prosperidad abundancia amor y mi vida es fantástica entonces me quedo mirando el techo quizás no estás en la no te estás dando cuenta que las cartas pueden indicar eso y puede ser muy real pero quizás uno está teniendo una actitud negligente con uno no está trabajando sobre uno para atraer para fortificar esas energías esos potenciales que se ven a través de la carta del tarot esa es mi opinión